Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal. Hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo que creo que vosotros vais a agradecer muchísimo y es el mejor modo para sacaros gameplay sin... ¿Cómo decirlo? Sin cambiar vuestro estilo de juego. Yo, por ejemplo, soy un jugador que me gusta mucho rushear. ¿Qué quiere decir rushear? Para que no lo sepan. Se refiere ir a saco, intentar matar lo máximo posible, no campear, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos está pasando a los que estamos jugando a este juego, a esta beta? Que cuando nos metemos en el spawn enemigo, el spawn no cambia. Spawn también significa reaparición, por si no lo sabéis. Y lo que está pasando es que no paran de salir enemigos. Como estáis viendo, este es un ejemplo que he querido poner. Estoy en dominio, estoy en la bandera de A, la quería coger, pero no me paraban de venir enemigos. Y yo ya estaba diciendo, bueno chicos, entrar a A porque si no, no la puedo coger. Y me matan. Así que os he traído este vídeo para deciros para mí, desde mi punto de vista, cuál es el mejor modo de juego para sacarse partidas, hacerlas más atractivas, etcétera. El modo que más me gusta, en mi caso, es tomar la bandera. ¿Por qué? Lo bueno que tiene tomar la bandera es que el spawn, cuando tú matas a alguien, tiene unos segundos de reaparición. Eso lo que permite es coger la bandera perfectamente, irte por otro lado y que no te reaparejan los enemigos ahí en manada. Porque a mí me ha pasado muchísimas veces de hacerme una partida muy bonita y que de repente me salgan 5 de frente y sea imposible. Este juego, no sé si de verdad lo han hecho a posta o es así para evitar el spawn trapping. El spawn trapping es atrapar a los enemigos sin que no puedan salir de su spawn, ¿vale? Eso normalmente se hacía para sacarse los clips, pero para evitarlo pues se cambia el spawn y ya está. En este caso es, si tú estás en el spawn enemigo te van a seguir saliendo, seguir saliendo, seguir saliendo. Si tienes un misil Hearthstone y matas a 5, inevitablemente cambia. Pero por ejemplo, nosotros que vamos a armar podemos matar 1, 2 o 3, pero el cargador no da para más. Así que chicos, quiero que me digáis vuestra opinión de qué os está apareciendo el Black Ops 3. Si os ha pasado eso de que os reaparejan 5 enemigos delante de vuestra cadera y no sepáis cadera y os maten. La verdad, yo estoy disfrutando muchísimo este juego. Ahora mismo estoy subiendo el top de Black Ops 3 a Optic SP. Voy a subir día tras día un top, así que chicos, si tenéis un buen clip también no dudéis de enviarlo al canal. Y espero que os guste esta racha. En este caso en tomar la bandera me saco los perros y creo que es mi segunda partida en tomar la bandera. Yo mientras lo estaba jugando decía, es que aquí es muchísimo más fácil, no hay spawn trapping, o sea, que no reaparecen tantos enemigos a la vez, perdón. Y se hace muchísimo más fácil sacarse las rachas de bajas. Aquí me saco los que se llaman perros, pero son erizos que van rodando y explotan el enemigo. Y otra cosa que quería comentaros también ya aprovechando este vídeo de consejos, es si usáis el talón, si os sacáis esa racha que veis que la tengo, pone que si mantengo el cuadrado puedo manejar el talón. Os lo recomiendo. Poneros en un lugar tumbado, usar el talón porque vais a matar muchísimo más. El talón si lo maneja la máquina mata muy muy poco. Y bueno chicos, yo creo que más poco que deciros. Espero que estéis disfrutando muchísimo de la beta. De momento solo se puede subir hasta el nivel 28 y hay tres mapas, la beta se va a ir actualizando. Así que no os preocupéis que día tras día se podrán subir niveles, se podrán probar armas nuevas, saldrá el nuevo mapa, etc. Yo por mi parte nada más que deciros, lo he dicho, muchísimas gracias por el apoyo. La vuelta al canal está siendo muy buena, mucha gente me está apoyando. Y este vídeo, vamos, yo creo que es muy interesante para vosotros. Y ya me diréis si en este modo de juego os saqué mejores partidas o no. O por ejemplo, Shoki prefiere dominio. Yo como digo, depende de cada uno. A mí desde luego este modo de juego es el que más me ha gustado. Nada más que decir, lo he dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.